Estaba muy emocionado, porque quedaría en libertad, pero Bukele le dio una sorpresa, este sería, José Campos, alias, el malvado, quien tenía que salir libre, al terminar de cumplir su proceso, toda la familia de este sujeto habría organizado una fiesta, para celebrar su salida, alias el malvado, solo estaba esperando que los guardias lo saquen de su celda, y sea llevado a las oficinas del penal, para que puedan decirle a que hora lo dejarían libre, pero la máxima autoridad habría enviado a, varios guardias a la celda de este sujeto, para que lo lleven a las oficinas, donde le darán una sorpresa, al llegar a las oficinas este sujeto saludó muy amablemente a todos, pero se empezó a preocupar ya que las autoridades aún no lo dejaban libre, pero luego de varias horas, le entregaron a este sujeto varios documentos donde se le explica que aún tiene faltas pendientes del año 2017 y 2018, por esta razón será imposible que quede libre, y tendrá que regresar a su celda, ahora su familia, tendrá que esperar 30 años más para poder celebrar su libertad, ¿Qué opinas tú, apoyas la decisión de la máxima autoridad, la de recapturar a este sujeto, o crees que es algo injusto?